¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A solucionarlo rápido No sé cómo saldrá la partida Supongo que la subiré tal cual La verdad Porque como siempre sale alguna bajita guapa Es que hace tanto tiempo que no juego Que os lo juro, ¿eh? O sea... Uf, o sea, estoy como... ¿Cómo lo diría? Uf, qué cabronazo Estoy como... Que no sé a qué juego Tengo una sensibilidad demasiado alta Vale, fuera Tendremos que ir tomando el punto Porque... Como sabéis, pues en este... En este modo, pues... Los enemigos es donde van a ir todo el rato Así que... Nos saldrá bastante... Rentable ir a por ellos Ya si consigo subir aquí Nos puedo aniquilar a todos Uf... Ya le está vagando, ¿eh? Ya le está apuntando al bastardo ese Y vamos por dentro Mira, están todos hacia ahí Ya se han cargado Qué rápido Fua, en serio, ¿eh? Estoy como... Que no sé jugar ya Uf... Vamos a ver Venga ¿Dónde está? Yo sé que había uno por aquí Pero no sé Tendría que haber uno Aquí hay uno Está santando Ya, sabía yo que estaba de ahí ¿Veis? Pero, en cambio Para cambiar aquí de lado No es muy buena idea Uf... Me llevo a cargar a ese Madre mía Madre mía Solo por esas bajitas Ya vale la pena Subir este vídeo Eh... Madre mía Venga, hombre No quiero ver repeticiones Tendría que hacer algo Para que las repeticiones Se pudieran eliminar Porque la verdad es que Suena un poco chorrada Vale Suena un poco chorrada, la verdad Porque ahí ya ves tú Para que quieres ver Cómo te matan Están muy acostumbrados Mal acostumbrados Los de Call of Duty Porque si os fijáis En lo que viene siendo Battlefield No hay Ves la cámara Pero ves la cámara Del enemigo Y nada más No ves No ves cómo te ha matado Eso lo veo más rentable Porque de esta manera Puedes ver Dónde está el tío Y si es un camper Pues Uff Ya nada, compañero Fuera Uff Uff Que traje más guapo Iba ese, ¿no? Venga Pirate o sistema Ya empezamos No voy tampoco mal 16-9 9 9 Sí, 16-9 Así que Toma Eso te pasa por tirarme la mierda Esa Ese es amigo Uff Por ahí detrás No Oh Hay uno ahí arriba Tío Lo malo de este modo de juego Es también esto Que hay mucho camperazo Bueno, en verdad tampoco es Tampoco es que sea muy camperazo Porque Al fin y al cabo Pues es francotirador, ¿no? Pero en este juego En este juego Sí que es un poco camper eso Uff Yo creo que En ese momento Nos hemos dado los dos Con la bala Uff Eso está como ha pegado No hay ninguno aquí No ¿Qué haces ahí arriba, bastardos? Fuera de ahí Madre mía En el árbol, ¿no? ¿Eso qué es? ¿En el árbol? ¿Cómo? ¿Qué foneta subió ahí arriba? ¿Cómo ha subido ese tío al árbol? Salta, salta ¿Volverá a estar en el árbol o no? Sí que está así Madre mía, tío Bájate de ahí Camperazo Mirad que los he visto, eh Debo cambiar el cargador Punto caliente Venga, va Venga Venga Eso sí que no puede ser, eh Toma Venga Salta ahí Salta Sé que ha sido un poco lenta esa Pero Merecía la pena Matar a ese Mierda Toma Ya está subido en el árbol, tío Madre mía Pero qué asqueroso, eh ¿Verdad? Toma Se sube en el árbol Y se queda ahí campeando Y eso sí que es guarro, 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 tío Vi a uno ahí Toma ¿Está en el árbol o no? Si ahora tampoco soy seguro de seguir o no, ¿sabes? Llego a enganchar a ese Ese también ha sido un robo descarado, eh Madre mía La verdad es que está siendo bastante entretenida esta partida, eh Lo que no sé es si siempre pone los mismos mapas Porque me da la impresión de que siempre son los mismos No, no, no No sé si alguno de vosotros solo hizo jugar este Este modo Si me lo podéis confirmar Uff Normalmente juego siempre lo mismo Los mismos mapas Vale No sé No me acuerdo cuánto era A 250 puntos creo El punto caliente Si no lo mato ya No Bien, bien Ha sido a gusto Toma Sorpresa, bitch Esas son las que me olan Sorprendiendo al personal Creo que venía otro por ahí Y creo que El otro día casi me saco la La nuclear aquí Bueno, la ¿Cómo se llama la bomba nuclear aquí? Me metí en ese hueco Toma 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 El punto Es que a veces se hace tan corta las partidas No Toma Toma Ha quedado a gusto Hemos tenido la Ha sido Cuad 1 43-21 No ha estado para nada mal Hemos sido los primeros Los primeros hemos quedado Así que nada chicos Ya sabéis Si os gusta este vídeo Pues cuanto más likes tenga Más compartidos Pues más Calutti subiré Ya sé que a veces tardo Bastante a subirlo Pero bueno Es por situaciones que tengo Y otros vídeos que grabo Y pues tampoco puedo estar grabando siempre Cod Ya sabéis que es bastante difícil Sacarse partidas buenas Esta he tenido suerte Es la primera que he jugado Así que nada No me rayo más Si os ha gustado Podéis comentar el vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y ah Dejar vuestro pulgar arriba Compartirlo Y como siempre digo Nos vemos en el próximo